Con Vicente Velda, objetivo, al menos uno de ellos importante, conseguido aquí en Tordón Jimeno. Hombre, uno sí, ¿no? Pero de todas maneras, siempre cuando sales tienes un poquito más de ambición, ¿no? Por un lado queríamos ver si podíamos ganar, ya que estamos un poco en racha. Y luego la otra, bueno, coger el líder e intentar meter más puntos, ¿no? De diferencia, pero no ha podido ser. Sabíamos que llegando a la sprint es una lotería, ¿no? Olmo rápido, quizás más que Rafa Baez el líder, y lo que pretendíamos era intentar llegar aquí al sprint. Y bueno, dentro de ese bullicio, pues que hubiese habido más diferencias, ¿no? Pero bueno, Valch se ha puesto ahí a la chepa de Olmo en los últimos kilómetros y bueno, así ha llegado, encima la chepa. Uno creo que ha hecho sexto y el otro séptimo. Valch llegaba con tres puntos, ¿cómo ha quedado ahora la clasificación? Pues ahora es líder Olmo y a un punto Valch, o sea que estamos ahí, quedan todavía cuatro carreras. Y yo creo que la vuelta, en este caso la Copa Española está disputada hasta el último día, también creo que vamos líderes por equipos, o estamos por ahí, o sea que por lo menos ahí hemos conseguido bastante a un objetivo. ¿Cómo se vive una carrera teniendo a un hijo como protagonista, además, o la ha intentado, ha intentado buscar su escapada, aunque no ha tenido suerte? Pues sin duda la gente no se lo creerá, pero para mí cuando se pone el dorsal es un corredor más, dentro del grupo, ¿no? O sea, no vayan a creer que tiene más privilegios porque es hijo, ¿no? Se lleva la misma bronca que se puede llevar la otra y se lleva los mismos cariños que se puede llevar los demás, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, siempre hay que actuar, ahora está de forma muy buena y hoy lo ha intentado incluso, bueno, a mitad carrera andaba por ahí escapado y sobre todo la parte final también ha estado ahí entre los primeros, ¿no? Pero bueno, yo creo que, ya te digo, no, es uno más. ¿Ha sido difícil que fructificar alguna escapada? Al final han sido los que más fuerzas tenían los que han llegado juntos. Bueno, difícil porque el recorrido, hay que contar que normalmente es una precisidad de recorrido, carretera ancha, es una carrera que se presta mucho para que detrás siempre se pueda llevar un buen control y por lo tanto eso, digamos, tampoco es un recorrido de los propicios para que haya muchas fugas, ¿no? Y más cuando hay este nivel, ¿no? Y luego al final, pues lógicamente, pues como todo, hay equipos interesados en llegar al sprint, que tienen gente rápida, trabajan bien y, como vuelvo a repetir, los últimos kilómetros tampoco tienen una dureza muy extrema, pues voy a ser un día de estos propicios para llegar al sprint. Última pregunta, aquí siempre en Torredón Jimeno vemos al futuro del ciclismo, esos corredores que dentro de un año veremos en el Tour, en la Vuelta a España, ¿nos puedes dar nombres de ciclistas que hemos visto hoy aquí en Torredón Jimeno que estarán con un poquito de suerte? Sí. Primero yo creo que se tiene que arreglar el ciclismo profesional, ¿no? El de arriba, ¿no? Porque estamos viendo que, bueno, hay corredores de una calidad inmensa aquí, dentro de la Copa España, y que muchos de ellos, yo creo que hay un ramillete de 10 o 12 corredores que podían estar ahí arriba en profesionales, ¿no? Solo hay que ver un poquito, yo creo, los primeros 10 de la clasificación general son dignos de estar ahí. Lo que pasa es que primero vamos a ver si arreglar el tejado de los profesionales, es que se nos inunda. David Veldá, flamante vencedor el pasado domingo en el Memorial Valenciaga, lo intentó emulando a su progenitor en el Alto de Río Gordillo, pero su ventaja nunca llegó a superar los 10 segundos y fue cazado por el grueso del pelotón. Lobato es un joven aprendiz a ciclista con clase de tan solo 19 años y natural de Trebujena, en Cádiz, que pese a su bisoñez deportiva ya puede presumir de ser un consumado sprinter. De esta forma, hace dos años se proclamó campeón juvenil de España de ciclismo en línea, al vencer con facilidad en lo que es su especialidad. Pues estamos con el ganador de esta edición de la clasificación ciclista, Ciudad de Toradón Jimeno, Juan José Lobato, enhorabuena. Gracias. Cuéntanos algo de ti, ¿tu edad? ¿De dónde eres? 19, soy de Trebujena, Cádiz. ¿Cállitano, no? Sí. ¿Cuántos años en el mundo del ciclismo? 11. 11. Cuéntanos, ¿cómo ha sido la carrera? ¿Cómo se ha desarrollado? Un pelín dura y pestocilla, porque era todo picando para arriba y los puertos eran dos, pero que eran más de dos. Se pegaba mucho la carrera. Tus compañeros nos han dicho que eras la baza para el sprint final, ¿te han preparado bien la llegada? Sí, sí, bastante bien. Hay una escapada falta de 5 kilómetros y un compañero la echó abajo. Es lo que te ha permitido a ti, ¿no? Puedes ganar al final. Sí, sí. ¿Cómo está transcurriendo esta Copa de España para ti? ¿Es tu primer triunfo? ¿Ya habías ganado alguna vez? Es mi primer triunfo, pero como el equipo joven se va turnando, unos van a una, otros a otra. Todo el mundo no corre las mismas carreras. El grupo que habéis llegado al final, bastante numeroso, ¿verdad? Sí, bastante. Ha sido difícil que fructifique ninguna escapada, ¿verdad? Sí, es que se dio a mucha velocidad y era difícil de que se fuera alguien. Sí. ¿Tienes 19 años? Sí. Un mundo por delante todavía, ¿no? Para dar el salto al mundo profesional. Esperemos. Su equipo, el Cantabria Infinita en el que milita el Tosiriano José Carlos Lara, se llevó también la clasificación general por conjuntos. Además, José Carlos Lara y Luis Alberto Moreno, hijo del director general, recibieron un premio por ser los mejores corredores locales. Pues estamos con José Carlos y con Luis Alberto, dos de los Tosirianos que habéis sido además premiados por vuestro papel en esta clásica. Muy buenas a las dos. Buenas. Cuéntanos cómo ha sido la carrera. Bueno, la carrera ha sido bastante dura porque se ha salido desde el principio a un ritmo muy alto. La primera hora de carrera, 47 de media, que se iba rapidísimo. Y bueno, se intentaban hacer escapadas, pero no se iba ninguna. Se iban 100 metros, mantenían y era muy difícil coger la escapada. Y bueno, hemos llegado aquí a un grupo un poco grande. Nosotros tenemos al sprint de Lobato y hemos podido echar una mano en lo que podíamos y hemos podido ganar la carrera. He visto entrar contento y con un gesto de rabia porque habíais conseguido preparar bien esa llegada, ¿no?, para Lobato. Bueno, sí. Contento porque es una satisfacción muy grande que tanto yo como cualquiera del equipo gane la carrera, pues la carrera de mi pueblo. Y bueno, muy feliz. Y el segundo tosiriano que ha subido al podio, Luis Alberto, muy buena. Hola, buena. Pues ha sido una carrera bastante rápida. Ha sido completamente diferente a lo que viene el año pasado. Una carrera que no se ha consentido las escapadas porque todo el mundo tenía muchas ganas de ir para adelante. Y ha sido eso. Una carrera muy rápida por las ganas de todo el mundo ir para adelante y así se ve cómo se ha llegado al sprint. En la primera parte habéis volado, ¿no?, de la prueba. Sí, y ha sido todo por el intento constantemente de fuga y nada, se volvía a coger, otra vez se volvían a coger, hasta que fíjate cómo ha llegado la carrera. ¿Vigiláis los tosirianos en la carrera o cada uno va con su doctrina de equipo? No, hombre, todo lo contrario. Si tú ves que tu compañero ataca, se mete en un corte, estamos todos los días entrenando juntos. Incluso todos los de Jaén, de Jaén corríamos seis o siete corredores. Nos guardamos la cara. Siempre intentamos ayudarnos entre nosotros, que nos conocemos bien y por eso mismo. ¿Qué ha pasado con nosotros, tus compañeros? Pues no he tenido ocasión de verlo en carrera por el hecho ese de que se ha ido demasiado rápido. Y, vaya, coincidió con él, pero los momentos más duros que no puede ni siquiera hablar. ¿Has llegado antes que tú? Pues yo creo que sí. He llegado cerca de él y que me he dado cuenta cómo levantaba las manos porque había ganado su compañero. Que es de nuestra edad y también me ha hecho a mí una gran alegría, me ha dado una gran alegría. Ahora le vas a vacilar un poquillo porque tu equipo ha ganado, entonces ha llegado un poquito antes que él y su padre es el que organiza el cotarro, pero... No, hombre, esto no se vacila porque lo mismo esta semana, nosotros hemos ido bien y la semana que viene me monto en el coche escoba y ellos van bien. Esto es día a día y trabajando. Además, el hizo en la pasada prueba, creo, nos hiciste una escapada tremenda, ¿no? De esas de Agupa. Pues sí, se dio el caso que tuve, aparte de hombres, buenas piernas, también hay que tener factos de suerte, que dio para que se diese una escapada bastante larga y vamos, es una gran ilusión por poder en una carrera de Copa de España como la que es Valenciaga poder ir adelante tantísimos kilómetros. Pues gracias a los dos, enhorabuena. Muchas gracias.